Y les recordamos que el plazo de inscripción para aquellas personas que quieran acogerse al programa Vives Emplea, que celebra ya su cuarta edición de la mano de la Fundación Acción contra el Hambre con Tenor Abierto, será de un programa de ayuda personalizada para la búsqueda de empleo dirigida a personas desempleadas que tienen como principal objetivo dotar a quienes buscan empleo de las herramientas para afrontar con éxito entrevistas de trabajo. Los participantes mejoran habilidades sociales y competencias profesionales para el empleo. En la dinámica de sesiones, que en esa edición será online, habrá turnos grupales e individuales, añadiendo eventos como mesas sectoriales y accesos a la tecnología para participar facilitando préstamos equipos.